Como estáis viendo, esta planta necesita un riego urgente. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Vamos a aprender a regar a nuestras plantas. Nos surgen muchas dudas en cuanto al riego de nuestras plantas, cada cuánto tengo que regar mi planta, cómo, cuánta cantidad... Bueno, tenemos que tener en cuenta que influyen varios factores a la hora de regar nuestras plantas. Uno de ellos, o en primer lugar, el clima o la estación en la que nos encontremos. No es lo mismo vivir y tener nuestras plantas en un clima tropical que en un clima seco. Al igual que pasa con las estaciones. No es lo mismo regar nuestra planta durante el invierno que regar la planta durante el verano, la primavera o el otoño. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el tamaño de la planta y el tamaño respectivamente de su maceta. Como podéis ver en la imagen, no es lo mismo regar ese colio pequeño a este colio tan grande. De hecho, este pequeño es un esqueje que sembré del colio grande. Por ello, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la planta con respecto a la maceta. Otro factor a tener en cuenta es qué tipo de planta vamos a regar. No es lo mismo regar una suculenta que regar un cactus, aunque se parezcan. O, por ejemplo, regar una orquídea. No tiene nada que ver con regar un cactus, así como, por ejemplo, regar un geranio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el tipo de planta que vamos a regar y saber si necesita más o menos humedad en su sustrato. Y hablando de sustrato, otro factor que influye mucho también en el riego de las plantas es el sustrato que tienen. Por ejemplo, no es el mismo sustrato que se puede utilizar en un cactus, que es un sustrato universal, con respecto al sustrato que se utiliza en las orquídeas, como la corteza de pino, con muy, muy poquita cantidad de sustrato en forma de polvo o más fino. Por ello, debemos de fijarnos también en el sustrato de nuestra planta, su porosidad, la retención de humedad que puede llegar a tener para saber si debemos de regar con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Otro factor a tener en cuenta muy importante también es la ubicación que tiene nuestra planta. No es lo mismo tener una planta en el interior de casa a tener una planta en el exterior. Aunque sean la misma especie, las plantas en el exterior van a tener una mayor aireación, por lo que su sustrato va a estar más aireado y se va a secar más rápido que otra planta que esté en el interior. Por lo tanto, la ubicación también es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de regar vuestras plantas. Espero que os haya servido dar me gusta, compartir el vídeo y dejar vuestros comentarios.